Bienvenido a un video más del canal Marten Platero Entré en el 1984, creo que fue en enero del 84 Ok Si, pues fue llegando pues lo primero, pues lo examinan a uno, verdad? Y ahí pues lo van apartando y luego apelonearlo, arraparle todo el pelo, arrapárselo todo Y luego a la instrucción del patio, primeros tres meses Y después pues ahí lo preparan bien a uno pues, vea, que tenga una preparación física buena Para cuando ya lo mandan a los operativos pues ya esté preparado físicamente Ok Sí, es un cambio bien grande que se siente pues Uno no está acostumbrado, vea, a toda la vida militar pues O sea que poco a poco va uno asimilando el cambio de la vida civil a la vida militar Porque es un cambio bien grande, de veras de que es bien grande Vea, hay una disciplina bastante grande también Sí Y poco a poco pues este, va uno asimilando y se va adaptando, verdad? Pero primero la instrucción y después los operativos Y así se va adaptando la vida militar pues Ya por último pues ya me gustaba estar ahí, ya me hacía falta Como, para los que no lo conocen ¿A qué grado llegó y cuál es su nombre? ¿Y en qué unidad estuvo? Mi nombre es José Nelson Romero Quintanilla Estuve en la, en la tercera brigada de infantería Primer batallón Cuscatlán de Cazadores de San Miguel Así era bien conocido Sí Este, fui su sargento de la segunda compañía Ok Y este, a ver, cuénteme De la operación con mi coronel Monterrosa Porque él ya no andaba en el campo, en el terreno Cuando ya era teniente coronel Ya no, ya no, de vez en cuando le caía la tropa Pero a saludarla, pero con ustedes Caminó en el campo, en el terreno, ¿no? Sí, él siempre llegaba así de sorpresa Sí Cuando llamaba pues ya era que haya venido en camino A donde estaban las unidades Esa vez pues estuvo ahí con nosotros Llegó como eso quizás de las 3 o 4 de la tarde Y luego nos tocó caminar esa noche Y ahí caminó con nosotros toda la noche Mi coronel Monterrosa Wow Este, nomás anduvo con nosotros como Bueno, en la unidad Donde yo andaba Nomás como unas 3 veces quizás Oh, sí Y qué representaba para un miembro de tropa Que anduviera un alto mando allí Con ustedes pues que se diera cuenta Que comiera latas y todo Es un gran honor Un honor grande para nosotros pues Y la moral pues se le subía Más del 100% Porque que anduviera el comandante De la tercera brigada con nosotros Y comandante de la tercera zona militar Pues era un gran privilegio Que mi coronel Monterrosa Estuviera con nosotros esa noche allí Pues lo sentimos muy bien ¿Verdad? Y fue Fue un honor Este Un honor grande para mí Ver conocido a mi coronel Monterrosa Y que Que él pues haya andado con nosotros esa noche Que haya caminado toda la noche Fue un recuerdo bien grande Que quedan en la vida grabado Para siempre Sí, correcto Ustedes Esa operación Que en la que andaban Donde Donde No tuvieron combate En esos días Que él anduvo con ustedes En esa ocasión no Sí En esa ocasión no tuvimos combate Pero hubo otra ocasión Que también Se hizo presente Mi coronel Monterrosa En el lado de un pueblo Que se llama Carolina Adelante de Ciudad Barrio Cruzando el río Torola Allí sí tuvimos contacto Una vez con la guerrilla Y ahí estuvo él con nosotros Esa vez ahí estuvo con nosotros Él en combate Fue la única vez Y ahí Como digo Quizás Lo visitó Unas dos o tres veces A la unidad Donde yo pertenecí Qué bueno Y este Usted estuvo para la ofensiva Sí ¿A dónde lo agarró La ofensiva? Yo estaba cuidando Un puente Que se llama Puente del Delirio Que está a la salida De San Miguel Para las playas del Cuco Oh Allí no Pero para los Sí Ahí estábamos Pero Cuando se dio la ofensiva Quedamos Incomunicados Solo íbamos Nomás La alborada En San Miguel Allá Del enfrentamiento En el puente Como que atacaron Sí Atacaron por todos Los sectores De San Miguel Por todas las Por todas las entradas Sí Correcto Y luego Lo llegó a relevar A nosotros Una unidad De la unión Del DM3 Tomó la posición De Que nosotros Teníamos ahí Y luego A nosotros Los movilizaron Para Para San Miguel A ayudarles A los compañeros Que estaban Combatiendo ahí Ahora Como veterano Usted Eh Cómo 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 fue su experiencia Le 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 dejó una gran enseñanza Una disciplina Le dejó mucho Mucho La El El proceso De pasar por la Fuerza Armada ¿Qué consejo le podría dar A los nuevos soldados Que están ahora En la Fuerza Armada? Que sean disciplinados Vea Y que El 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 En el cuartel En el ejército No le enseñan A uno Malas cosas Le enseñan Buenas cosas Lo disciplinan Bien Lo preparan Bien Correcto El que El que aprende A veces Otras cosas Vicio O algo Es uno mismo Sí Pero en el cuartel Le enseñan Disciplina No le enseñan Vicio Pero a veces Los vicios Uno los aprende Afuera ¿Verdad? Pero igual A los nuevos Soldados Que Forman parte Del ejército Salvadoreño Ahorita Lo mejor Es la disciplina Y que sea El buen comportamiento Y Van a Pasarla bien La La instrucción Pues Eso siempre Tienen que Recibirla Ok Como miembro Veterano Ahora que Se reunió Con los Camaradas ¿Qué se siente? Pues Porque no Anduvieron en la Misma unidad Pero ¿Qué se siente? Reunirse con Camaradas Que Vistieron el Uniforme Que Juramentaron Bajo el Pabellón Que juraron Con su vida Defender la Patria Y poder Compartir con Ellos Después de que Pasó la Guerra Muy lindo Muy hermoso Este Compartir Momentos Así Cada quien Tiene su propia Experiencia Y ahí la Compartimos Pues Verdad Y Y los Recuerdos Pues lo hacen Vivir A uno Los tiempos Que ya Pasaron Es bien Es bonito Reunirse Con los Excompañeros Aunque tal vez No hayamos Estado en las Mismas Unidades Pero Casi Es similar Lo Lo que Vivimos Todos En la Guerra Sí Ok Este Algún Mensaje Que nos Quiera Mandar Al Pueblo Salvadoreño Hay que Decir Que usted Prestó De Servicio Verdad En la Segunda Compañía Del Batallón Cuscatlán Así Se llamaba En la Tercera Brigada Sí Tercera Brigada De Infantería Batallón Cuscatlán Ese Era el Nombre El Batallón Era el Primer Batallón Pero En San Miguel Casi Lo Conocía A la Mayoría De Gente Por Batallón De Cazadores De San Miguel O sea Solo Les decían Cazadores Nada más O Les decían Cazadores Ok Este Porque Esto Estamos Hablando De Un Subsargento De La Segunda Compañía En El Salvador Para Los Que nos Están Viendo En Otras Partes Del Mundo En El Salvador La Guerra Que Se Vivió Fueron Doce Años Y Aquí Tenemos Con Nosotros Al Subsargento Nelson José Nelson Quintanilla Entonces Rubén Es Apellido Romero 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 Quintanilla Este Gracias Por Por Esta Entrevista Algún Mensaje Que le Quiera Mandar A Los Que Lo Están Viendo Un Mensaje A Todos Los Veteranos Va Que Estamos Acá En El Salvador En Cualquier Parte Del Mundo Que Estén Esperando Que La La Hayan Pasado Bien Verdad Y Que Le sigan Pasando Bien Que El Señor Los Bendiga Y Si Algún Compañero Pues Del Batallón Cuscatlán De Cazadores Ve Este Video Pues Que Nos Escriba Que Nos Deje Algún Mensaje Si Que Nos Escriba Pues Que Nos Deje Algún Mensaje Y Si Está Acá Cerca O Donde Quiera Que Esté Podemos Comunicarlos Ahora Pues La Tecnología Ha Avanzado Bastante Ahí Fuera Bonito Pues Verdad Recibir Este Un Mensaje De Un Ex Compañero Pues Tengo Tiempo De Que No Veo Ninguno Y En Verdad Me Gustaría Ver A Alguien De De Los Compañeros De Que Anduvimos Ahí De Camarada Verdad Sería Muy Bonito Gracias Entonces Misarento Feliz Tarde Y Gracias Por Su Llamada Vamos A Tratar De Editar Este Video Y Que Dios Le Bendiga Amén Bendiciones Bendiciones a todos Somos Un Canal Diferente Que Te Lleva Las Historias Que Te Harán Sentir El Momento